Hola chinguitos, muy buenos días, este es el video de la marcha oficialmente Van a ver como muchos eventos a lo largo de estos días, muchas fiestas Ahorita estoy por Palmas, llegando a una junta, es jueves Y pues desde hoy empiezan los eventos No saben como me hace sudar la bicicleta, pero bueno, pues bienvenidos al video de la marcha Pues no he podido grabar nada, he estado como loco, ya me bañé, ya me enchulé Ya voy en camino a la fiesta del W, ha sido una locura de día para variar Yo creo que Santa Claus la próxima vez le voy a pedir horas extras, porque nos urgen Y vean quien viene conmigo, el señor Pablo Vlogs Que va a estar todo el fin de semana con nosotros y pues hoy es la primera de muchas fiestas Espero que se escuche algo, ya estamos dentro del W No he pedido un trago todavía, pero se está poniendo muy bueno Y vean a quien me acabo de encontrar, al señor Pascualoros Pues vamos a ver como se pone, ya vi varias caras conocidas Ya estamos empezando a pedir los tragos, se me acabo de enterar que esto es barra libre de whisky ¿Saben lo que significa eso para mí? Que tengo mucho miedo de esta noche y apenas es jueves, banda, apenas es jueves Estamos en una parte de la fiesta donde hay como, hay deseos arriba de nosotros Hay ramas así súper hippies Y al parecer es como un concurso de poner deseos para la comunidad Ay, gracias Dios Hay que poner deseos para la comunidad Subir una foto a Instagram Y el que más likes tenga Va a ganar una noche en el W Masaje Spa Yo quiero ganar, yo quiero ganar Me acabo de encontrar al señor Gerard Ya están listos para la marcha Voy a irse mi estudo Para variar Que raro Le acabo de encontrar a mi comadre del alma Lo recordarán We are gay and we are proud Be yourself, no matter what you are We are gay and we areывed We, neta creo que lleva como semanas sin salir al pistero de esta manera Whisky barra libre tú y yo nos entendemos un día Es una maravilla salir y encontrarte con estos shotsitos de vodka Me pedan pero no te pedan Te gusta pero no te gusta Podría beber esto toda la noche Yo ya no sé esto ¿Qué está pasando? Último fin de semana en México Ya, mi cara lo va a decir todo, ¿vale? Si quieren donar para mi próximo viaje aquí y que sea siempre increíble y enseñe todo en México. Yo estoy seguro que todos los changuitos quieren que te vengas a vivir a México, ¿o no? Yo quiero venirme a vivir a México. Me acabo de encontrar a Yolanda. Yolandeando con Yolanda. Y el encargado de todo esto es Alex Lores. Os mando cortaditas de vena, navidades por mi, listos para el Pride y listos para todo. ¡Feliz Navidad! Johnny Carmona está aquí otra vez. ¿Listo para el Pride? Estoy más que listo porque para mí es como Navidad. No es tan cabrón, cabrón este año. ¿Eh? ¡Es un video! Sí. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡No, es un video! ¿Quieres venir? ¿Quieres venir? Estamos con unos amigos muy guapos. ¿Cómo están ustedes? ¿Dónde están? ¿Qué? ¡Quieres venir? La mejor partida del año. Debería haber sido aquí. ¡Doscientos! ¡Diego! ¡El Come-popó! ¡El Come-popó! ¡No nos veíamos desde ese video! ¡Muchísimo! ¡No mames! Noviembre 2014. Changuitos, ustedes saben que soy un niño bien O sea, sí, pero no Porque está borrachito Estoy ahogado ¿Qué te puedo decir? Game parade Game parade No me pregunten qué No me pregunten cómo La cruda del año ¿Alguien me puede explicar qué carajo sucedió anoche? No, no, no No saben qué cruda tengo Empecé a ver un poco del material que tengo grabado Y qué vergüenza Qué oso, güey Me estoy acordando que de repente Empecé a platicar con ¡Ay, lo tengo grabado! Uno de los güeyes No mames Le dije, güey, ¿me gustaría darme un beso Para mi video de parada gay? No, no, no Y me dice, no soy gay Pero tal vez Se me perdió Se me perdió Estoy muy cansado Allí ya no grabé A las 11, 11 y media Entonces todavía estoy bien Esperemos que Pablo esté con vida ¡Ay, qué nervios! Ya me hablaron Ya voy tarde evidentemente Ya me dijeron que están todos ahí Y yo aquí todavía en casa ¡Puta madre! Bueno, lo bueno es que estoy cerca ¡Ay, estoy súper nervioso! Ya estamos llegando Ahora el asunto es encontrar una estación de eco-bicis Me viene mi cicleta para llegar más rápido Y ahora la misión es encontrar a los chicos de Impulse Hay mucha gente Estoy un poco perdido Voy a tomarme un break Pepe y todos están aquí cerquita Entonces los voy a ir a saludar Y a convivir con ellos Porque probablemente después no nos veamos Pero vean qué bonito se ve el angelón ¿Sí? ¿Quieres mi hija? ¡Sí! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Quieres saludar? ¡Claro! A los changuitos ¡Hola! ¡Eh! ¿Cómo te llamas? ¡Alison! ¡Alison! ¡Sí, no, tus videos me encantan! ¡Eh! ¡Qué chingón! Sigo en camino y me acabo de encontrar a Cris ¿Es la primera vez que estás aquí en el canal? Sí, creo que sí Puede ser, ¿verdad? Sí, soy como virgen en algo ¡Ah! ¡Por fin! Ya vine aquí a encontrarnos Y ya me encontré a César ¡Hola, changuitos! ¿Cómo estás? ¡Yo estoy muy bien! Estoy triste porque no voy a caminar contigo Ya sé Podemos reencontrarnos tres veces Pero hoy sí Oye, pues a divertirnos Muchísimo Muchísimo Este, pues espero que te la pases bien ahí arriba en el camioncito ¿Cómo están, mis amores? ¡I miss you! ¡Ay, tú también! ¡Chido! A ver Muy bonita ¿Por qué está mi corona? Parece como del... Yo traigo una estampita aquí abajo Yo vengo de verde naturaleza También es un color de... De lavandería Inventadilla ¡Ah! Por venirme a platicar con gente y así Ya perdí a los chicos de Impulse Al parecer ya están en el camión Ya se reportó Pablo Está con vida Va a venir Y de verdad me estaban contando Gente maravillosa Yo quiero subirme al camión Traigo una sed terrible, changuitos Y de la peor Ya llegamos al camión Es este Bienvenidos oficialmente al camión de Impulse Creo que hay más gente arriba que abajo Creo que estoy en un camión donde por primera vez no conozco a nadie Mis amigos no han llegado O sea, ¿qué onda? Es un chingo de calor Está bueno Vamos a avanzar, vamos a avanzar Está bien Señor Dani Nicolás ¿Cómo está? Yo estaba así de no conozco a nadie Aquí estamos ya Caras conocidas Gracias por estar aquí Encantado Además la vibra este año está hermosa La gente anda con todo Basta de huevos Como podrán ver hay tanta gente Que me tuve llenado hasta atrás Porque no sabía dónde estar Estoy sentadito No quiero en estas maravillas No saben Que calorazo Esto es actitud Señoras y señores Acabo de venir al baño en chinga Punto número uno No saben el calor Punto número dos La gente está hermosa Me he encontrado muchos de ustedes Changuitos Ya llegó Pablo Ya está vivo Mil gracias ¿Quieres decirle a los changos ¿Por qué acabas de llegar 4 horas de 5 horas? Pues porque ayer salí Y estoy todavía crudo De hecho creo que todavía O borracho Estoy decidiéndolo Estoy todo rojo Acabamoslo Estás súper rojo No mames Muy cabrón Más No mames Lizo No mames Splodemos Desc費 C 열 Qлx T Lo mejor es que esta nueva historia de amor ahora es cuando se van a enterar de las verdaderas cosas, güey. Con ese video ya se van a enterar de qué están hechos. De una vez, no hay que perder el tiempo. Se están quemando desde el principio, se acaban de conocer, súper romántico y ya estaban hablando hasta el medio del pito, ¿sabes? Se estaban preguntando el nombre y ya estamos viendo cuánto les miden. ¡Qué fuerte, qué fuerte! Muy, muy buena marcha. O sea, la banda está súper dispuesta, abierta, está de huevos. Vemos aquí a unos güeyes que vienen pegados al cambio. Aquí está Diego. ¡Un amigo! Está increíble, divertidísima. Cada vez la marcha gay. Exacto, cada año se supera. Muy bien, muy bien. Está súper cabrón la cantidad de gente. O sea, ¿qué pedo? Esto es definitivamente un récord hermoso. Está súper cabrón. ¡Yeah! ¡Gracias! 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 Esto es una locura, creo que nunca había visto tanta gente en una marcha La gente es la más bonita, la más bonita de toda la vida de las marchas, wey, está muy cabrón Ya nos detuvimos, no saben qué bonita gente, qué bonita marcha, una masa Estuvo de huevos, y mira, toda la gente que vimos que nos reconoció y todo el pedo, gracias por que nos hicieron ¡Sí! Se trepaban, se trepaban en el camioncito Ay, por fin en casita, descansando un poco, wey, estoy literalmente al borde del llanto Estuvo hermoso, gente vibra, o sea, qué onda, qué onda con el apoyo, qué onda la cantidad de gente que fue Estoy sin palabras, yo creo que 2015 es definitivamente una de las marchas que tenemos que recordar Es una de las marchas que todos vamos a llevar en el corazón Ya, me cambié de una vez, chicos, estoy súper agradecido con toda la gente que fue Obviamente, aunque no todo mundo vea el canal ni nada, o sea, es algo que se agradece porque el apoyo se siente Y de verdad, se respiraba mucho amor, las familias, familias completas, parejas heterosexuales con los niños en los brazos Los niños felices, saludando, con coronas de la bandera, o sea, de verdad, esto está muy cañón Y algo que me llamó mucho la atención, no la pude grabar, pero por ejemplo, hubo un momento en el que pasamos Enfrente de una viejita que traía un cartel de rechazo hacia los homosexuales Y con varias frases o palabras como muy religiosas en un cartel Y nos estaba pintando dedo Y todos le mandábamos besos y le mandábamos amor Y lo que me daba risa es que la señora estaba solita Y todos los demás, todas las demás personas acompañándonos, bailando, saltando, divirtiéndonos O sea, de verdad, está haciendo algo muy cabrón Bueno, fue algo muy cabrón Estoy muy agradecido también con todos ustedes, changuitos Que se treparon al camión para tomarse una foto conmigo De verdad, güey Estuvo súper divertido, son lo máximo Una señora se subió así de Me encantan tus videos, me encantan tu aura Y era mamá y no saben cómo agradezco eso, de verdad Traigo el corazón bien hinchado Ha sido hermoso Y bueno, ahora a esperar a los amigos Ya vamos para la fiesta Ya es domingo, ya estoy descansando en casita Ha sido una semana agotadora Pero muy, muy divertida Miren quién estoy aquí Estoy ahorita en la compu Me voy a poner a editar este video rapidísimo para subirlo Mañana lunes Qué bonito fin de semana Ayer ya no grabé nada porque acabé muy cansado En la nochecita vinieron unos amigos a precopear Y ya nos fuimos a una fiesta Y ya regresé a mi casa y no estoy crudo Muy bonita marcha Muy bonita marcha La verdad, la mejor que me ha tocado Muy bonita la energía de la gente Había gente, por ejemplo, representando a los 43 Que siguen desaparecidos Y de verdad fue muy bonito poder compartir con todos ustedes Así que les voy a poner las fotitos que me han mandado por mis redes sociales Chicos, nos vemos en Arroz con Gris Una obra de teatro en la que estoy Que es comedia musical cubana Está muy chistosa Está muy divertida Estamos los martes y miércoles Hasta el 22 de julio A las 8 de la noche En el teatro Sergio Magaña También este próximo viernes 3 de julio Voy a tocar con el ukulele En el bajo circuito Es un bar Por lo que sí tienes que ser mayor de edad Entonces para los que puedan Me encantaría verlos por allá Van a estar dos bandas increíbles Que se llaman Timoniki y Belafonte Y un servidor Y muchas gracias por ver este video Gracias por seguir aquí conmigo Que tengan una hermosa semana Y el viernes voy a subir un videíto sorpresa Besos, bye Todos somos changos Pusos, putos, putos, changos Todos somos changos Pusos, putos, changos Víjame, diviértete, goza No te vayas a cagar, deja de chingar y ponte a pensar que solo somos changos y que nadie es especial. Si mires para abajo, tus pies encontrarás, luego mira a luz o en chango y verás que son igual.